¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Capcom! Capcom, Capital Comando ¿Sabes qué eso significa? ¿Capital? ¡Wow! ¡Bienvenidos! Vamos a jugar un pichy juegazo que se llama Dark Stalkers 3 ¡Ay, cabrón! ¡Vampiros y chichis! ¿Por qué la tiene agarrada así? ¡No mames! Nos van a censurar ¡Wow! ¿Es Vega? ¡Sí se parece! ¡Al Vega japonés! Esto es de... ¡Ay, no mames! No muchos tienen los ojos de diferente color Yo sí O sea, uno de otro color No dos Vamos a jugar Ok, pues aquí Dark Stalkers, cabrón Dark Stalkers vs ¿Cuántas veces lo has jugado? Una vez Y apesto Yo dos Pues son monstruos, ¿no? Se supone Sí Frankenstein Aquí tenemos a una Sucubo Y aquí a su otra mitad Aquí al hombre rana Caperucita Roja Que es considerado un monstruo En China En China Este es que es como un zombie chino Este sí es un zombie tradicional chino Ay, este güey era el malo, ¿no? Del 2, creo Era el jefe final Tú sabes más de eso que yo Yo me acuerdo que lo jugaban las maquinitas Estaba bien chingo Mira, pero ¿Por qué? No lo sé ¿Quién sabe por qué? Sasquatch Sasquatch está bien chido No, no van a huevo Que este es como Mi favorito es este Este hombre lobo Talvan J. Talvan Yo creo que es de Se llama Javier Talvan Javier Talvan Sí Y este Witsi Que es de México Ese es Witsi Lopostli Sí, de hecho Creo que sí Está basado en Y este No, man La neta están muy bien diseñados Los personajes Se supone que en Dark Stalkers 3 Este era el personaje Como el insignia Por así decirlo Con el que promocionaban ¿Y este cuál es el 2? Este es el 3 ¿Qué no viste el intro? Debo poner más atención A lo que A todo Mira, aquí está Aquí quién sabe Por qué me gustaba este juego Sí, no entiendo Por qué pudiera ser Pero vamos a elegir A los personajes Este güey Es un pinche mangel Y ahora sí Como ya murió Ah, ya no Y ahora sí Se puede elegir Wow Era mi personaje favorito Pero la neta Nunca lo supe usar No sé por qué lo escogí Por Pendejo Eso me da mucho miedo Escoge No, no, no No, no Ahí está Ah, son los Son los niveles, ¿no? Sí Ok, vamos a pelear en Felicia contra Raptor Raptor En Esperen a que cargue el disco ¡Soplale! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Japán! ¡Woo! Me gustan mucho esos sonidos ¿Qué haces? Ándale A ver, aguanta La casa de Juan Carlos Espérate, espérate Oye, bien pendejos Apenas tratando De encontrarlos ¡Alcánzame, cabrón! ¡Aviento el rocanroleo! ¿Bien pendejos por qué? Porque apenas estamos tratando De ver los movimientos, güey Debíamos haber hecho eso antes No No, fíjate Está bien, cabrón Ahí te va ¡Ay! ¡Ataques perrones, güey! Este güey Véngase Ah, bien verga, güey No es que no le sabía Pues... No le sé Pero no significa Que no haya jugado Street Fighter, tontís A ver Bien chingón tú, pues Se convirtió en un pinche Toto de perra ¡Por todos los rockeros del mundo! Eh, ya Termina con tu pinche ataque No sé, me confundí Ni siquiera sé cuál es la barra, güey Ándese Eh, aguante Primero haciendo un grito acá Bien concentrado, güey Que si le sabe o no le sabe Te estoy poniendo una... Putiza ¿No tienen... ¿No tienen un botón así como... Como para agarrar, güey? No ¿Qué clase de juego de peleas es este? Pues es tu favorito, menso ¡Claro que no! Sí, lo es ¿Cuál es, pues? El favorito es el King of Fighters No es cierto, no Era este Oye, este personaje sí que vale verga, eh Yo creo que el que vale verga O sea, este personaje... Juan Carlos ¡Ah, qué bonita! ¿Qué no era tres rounds? Dos Serían tres si me ganaras, güey Pero no creo que vaya a pasar Ándale Esto solamente era Calis, güey Ah, cabrón Ey, no No, no, no Ni me mergas No quiero... Me quiero escoger otros personajes Sí, ya no quiero pelear con... Van Halen Hace John Se parece más bien a... ¡Alex Lora! Nada te crees No podemos regresar Aplica la clásica que aprietas todos los botones, güey ¡Nel! Ni pedo Te voy a tener que matar otra vez ¿Es en serio? Sí Ok La verdad es mi sierra, hijo de la verga Es que este güey la distrae con sus nalgotas Esa sierra... No es morena, güey Convierte en denosión, hijo de la verga No, se va a comer un vampiro y va a volver ese virus feo Un vampiro, un murciélago ¡Éntrale! Vamos a rocanrolear Quítese A rocanrolear, güey Oye, a ver, haces otra patada ¡Sachichas y rock'n'roll! ¿Haces otra patada otra vez? Para arriba nada más Pues no, no puedo No es nada más para arriba Deja de ser un heteronormativo, sí ¡Ah! ¡Qué buen golpe! Ya Ay, ¿por qué yo te bajo tan poquito? Porque eres maleta Se escuchan acá los codores, ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso? No mames, que no sabes No mames, está bien fácil eso No mames, está bien fácil eso Que no les hago ¡Ay, no mames! ¡Ey! Deja, tontis ¡Ah, este güey! ¡Ándese! ¿Por qué no tiras una patada normal, hijo de la chingada? ¿Por qué es? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ahí te van! ¡Huevos! ¡Ándese! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡La moto cierra! ¡No! ¡Qué buena! ¿Qué buena quién? Nada más ¡Ah, me venció! ¡Guau! ¡Ah, qué es eso! Es un pez tuerto De un ojo El pescado de los huevos ¡Eso! Select Sí Ah Es que le habíamos puesto continuo Ah, ok, ya Fue sin querer, güey Perdón No te preocupes Mira, ahora voy a hacer Voy a escoger pura chichona, güey ¡No! ¡Aléjate! Bueno, este Nada te crees Voy a hacer Aguanta, es que hay muchos personajes ¿Cuántas opciones, güey? El lobito está bien cabrón El victim Voy a ser el hombre lobo No ¿Qué? ¿No se va a escoger el color normal? No, güey Es con el cuadro Ay, el juego es bien viejo No, atreve a ser el mismo ¡Chingado! Sí Está bien Oye, se te va a salir ahí un pezón ¡Ey! ¡Guarda eso! Regresa un poco No Ya verás, con este sí sé dos poderes ¡Guardale! ¡Víngase! ¡Vamos! Ya nada más los combos Nada más los agarra ¡Guarda el perro! ¡Guarda el perro! ¡Ay! ¡No! ¡No más me haces el lobosista! ¡Ay! ¡Qué vole, perro! ¡Adónde! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Ah, sí, sí, sí hace un Hadouken! ¡Cuál soy, cuál soy! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¡Ay, a ver otra vez! ¡Haz eso! ¡El lobos! Se ve que ya tiene el chile bien rojo ¡No! ¡Vámonos! No me lo agradezcan a mí ¡Ah! ¡Ya empezó! ¡No! ¡Ven acá! No me lo agradezcan a mí Si no me chichotas ¡No! ¡Tonto! ¿No? ¡No! ¡Ah, perdón! No No crean que el valor de una mujer Está en sus senos No, no, no Está en su corazón En sus sentimientos Y en lo mucho que Y en sus técnicas de combate Sí No más Deja de hacer eso Es para confundirte, lobo ¡Ah! ¡Qué hago! Está muy difícil ¡Uh! Si hacen movimientos de El sonido de blanca ese, güey Pero son de lobo ¡Muerte! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Crees que vas? ¡Gané otra vez! Eh, yo quería ver Cómo se sentaban Sus murciélagos Estoy a punto de morir Sí, no manches Los murciélagos ¡Yo te quiero! ¡Yo también! ¡Pido en medio! ¡Ah! ¡Disfruté de abusar de ti! ¿Tienes hueso? ¿Ese hueso? Ese hueso El sin hueso ¿Te viste mal ahí? Sí Yo al menos Hice un poder Yo hice varios Bueno, entonces voy a escoger A Capelucita Roja ¿Qué te parece? Dimitri Donovan Vamos a escoger A Landon Donovan Que chorejotas ¿Qué es eso que trae envuelto? ¿Su cabello? ¿Su cabellera? La colita que tiene ¿O es un consolador? ¿De esos que van en el ano? No, lo que tienen es un rosario budista Perdón por la religión Que me metí Confundí tremendamente Vaya ¿No es diferente? Sí Ya verás Voy a rezar por ti Como buen budista No debes de golpearme Está bien Esta pelea la voy a perder O la ganaré Hola Viene extraño en las frases Wow Vengase Contra este güey Con el que siempre peleabas primero En las maquinitas Yo me acuerdo No sé si era el 2 o el 1 Pues yo tampoco sé Porque no estaba contigo Y pues es un pendejo Al parecer Déjame Y nada más Ataque budista Uy Voy a ver los tiempos Uy Ay caperucita Tren cuidado Ya me chingué a lobo Ahora sigue caperucita Quítese Está muy agotador Está muy agotador Está muy agotador Está muy agotador Qué piernotas Tienen Pinche tono Están más cabronas Que las de Roberto Carlos Digo No 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 me venciste Este round Así es Tengo muchos poderes Vamos Échaselos Échaselos Ah ¿Por qué te cambiaste Del lugar? No sé Si no me venís Tantos poderes No No Saca de más De más elementos Ya es tu personaje Favorito Bastardo Agarra tu espada Pues le harías mejor No ni más Ya tuve Y ya te tenía bien Acorralo Bueno sí Ah ¡No! Ándese No 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 ¿Por qué tienes una pistola? Buleta tiene Un chorro de Ah bueno Aquí se llama baby hood Pero En Japón se llama Buleta Se me hace más chido Que sea Tengo que hacer mi especial ¡No! Eso es tu especial Una pinche barrida De golpe abajo Nunca fallo De barrida en el tobillo Pasadas o no van Como Bueno pues Como todo buen cochinón ¿Qué vas a hacer? Ahora No no Pues no sé Es que la meta Nunca he jugado mucho Este juego Yo tampoco Pero Sé que también traerá Los juegos de pelea Los chubichos Sí Sí Pero Jugaríamos Street Fighter Pero ahí sí me la pelas Bien carnal Yo creo que lo más legal Sería que nos diéramos Un tiro en King of Fighters Lo más legal sería Darnos un tiro en la vida real A ver Es que este güey No Vamos a escoger El que está lleno de espuma Con el El que se está quemando Ayúdenme Con el cuadro No, sí Pero quería cambiar No me gusta el manaje Ah, bueno Está bien ¿Te gusta más el rosa? Pitón Ah, no Pirón No No, ¿qué? Ah, no Pensé que hayas cogido El nivel No, todavía no ¿Qué pedo? Ahora Ah No mames Se limpió el cabrón No Cachín Pensé que estaba más Guapo Estoy quemando Mira Agarra el pantano verde Ah, no Se desconectó Tu control Tontis Ahí estás Listo Te va No se vale No se vale Me desconcentró Este güey se aventaba Un peli bien Cabrón Ha sido una fuente de mecos Ay, este cabrón ¿Cómo se mueve? Ese es el malvado De este juego Perdón Déjame Uf, qué violación De este vato Ay, Dios No mames A mí Todo lo que no pudiste hacer En un round Cabrón Ey, ya Tranquilízate Te crees muy verga Soy una befa Chícate esto Ah, esa pinche mamada Es que buena No No, 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 Daniel Esto es el comienzo Ándele Ven acá Aguanta, aguanta No, ¿cuál aguanta? Justo cuando estoy haciendo mi poder Bueno Bueno, bueno Mira, fíjate Como va Es que está bien mamado Es lo que te quería enseñar Por la vida Se va a escuchar Todo el capítulo ¿Dónde vas? Todo Ah, no Más de esos ¿Vas a brincar? ¿Vas a brincar? ¿Vas a brincar, perra? Sí, voy a brincar A ver, brinca Brinca Ya brinqué Ah, no Un chingo Nace un caduque Ándale Así estoy en esos momentos Excitado Perdón Y recuerden a mi grito Suscríbanse Si no, los voy a quemar Perdón Perdón, otra vez Tontis Ok Mira Escoge a Sasquatch Yo sé que es tu favorito Eh, ¿por qué? No mames Tengo problemas con el control Contrólame esta Sasquatch Ok, ¿quieres que escoja Sasquatch? Sí Escoge a Victor Ok ¿Dónde está Victor? Es el Frankenstein Ese pendejo que está ahí Ni tan pendejo Mira Qué buen chaleco Eh, no mames ¿Por qué haces eso? ¿De qué? A ver Sasquatch ya está listo Para los vergasos ¿Ve? Sí, órale Ok Si yo fuera Sasquatch Me haría un puñetón Con esas manotas Y Sasquatch Si tan solo tu vida Pene Ok Vayamos a Ir a tu casa En Mi casa es tu casa En Frankenstein Mira Tiene carita de perrito Me pegues Te muerdo los huevos Carga un montón ¿No? Ok Ah, no mames Este es el de Pinche Dimitri Güey, ve Seguramente Hay un sarcófago Ven acá Eh, no mames Es el de Mario Party Este güey ¿Cuál de Mario Party? Topo Monty Ah Mira nomás Hasta Con tal de no Hágate un puñetazo Te hace con el dedo Esto la verga Ah Le electrocuté Los huevos ¿Qué hace esto? ¿Qué hace Sasquatch? Eh, pinquetas Jajaja Huevo ¿Qué verga fue eso? Ah Los pingüinitos Me hacen la grito Ándese Véngase Está muy cabrón Este pintor, eh Fua, qué Qué bueno Jajaja Ya ni sabe qué Jajaja Qué bueno Qué jugador Oh, no Jajaja Está bien chingaselo Au Estos agarronos de nalga Bien chidotes Oh, no Perro Quiero hacer ese guano Oh, no Oh, no Oh, malo Oh, malo Haz otra vez tu Tu chingón ataque Pingüinitos Venga por mí Ay No Ah Es que El ataque está bueno No entiendo Jajaja Soplale Ah Toma Rodillas Es que Mente Ay Sí Sí Estoy cerca de la victoria Ah ¿A dónde perro? ¿A dónde? No 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 Sí Se ve que Víctor voltea hacia los dos lados Y se acerca la lengua La lengua Ah Es Asquish Ah Está bien Emily no está muerta Solamente necesita más electricidad No está bien Víctor Si tan solo supera más poderes Si tan solo No Una última pelea No hubiéramos jugado antes Sí, una última pelea Amiguitos Decidan Quien quieren que seamos A ver Escoge a alguien que no hayas escogido Yo escogería al Gato Samurai No te creas Sería una mamada si no escojo a Witsilopost Sí, escoge a Witsilopost Tienen increíbles poderes ¿Dónde caeríamos? ¿Dónde caer? ¿Dónde iremos a caer? A ver, mejor elíjelo Pues si me dejas, sí A ver ¿Qué te parece si elegimos? Red 2 Ah Ajá Este parece ser tu nivel Puede ser Según yo El de Dimitri Ah, este se ve bien asqueroso Sí, la ley Dimitri no pregunta ¿Quién agarró mi buburubu Que estaba en el refri? Wow Wow ¿Qué se escucha? ¿Comijitas? Que está burbujando Wow Ah, bueno, menos mal Ey, ¿por qué detienes a ese niño secuestrado? ¡Dámelo! Te aviento a mí, su pelo Ya que sé ¿Con qué rapidez va a mirar hacia ti? Oye, Witsilopost Dimitri era el chingón, güey No tenía patadas el pendejo por lo que hace Oye, ¿este robot será algo de la araña? Witsilopost 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 ¿Qué pedo con ese movimiento? ¿Por qué ese niño te sigue? ¿Qué le estás dando? ¿Dulces? Es Es este Ese niño me construyó Oh, es ok No te creas, no sé No entiendo un poco Más bien Sí, sí Es hora de retirarnos ¡Sí, sí! Ah, ya, ya, encontré el poder Ya me cansé de hacer Hadoukens, güey Es que hay otras cosas además de los Hadoukens, eh Sí Ah, no, 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 ahí está Solo quería atascarte una ¡Oh, no! ¡Haven! ¡Haven son hell! No sé, estoy inventando cómo se llaman mis poderes Son hombres de conciertos de rock ¡HELLA HEAVEN! ¡HELLA HEAVEN! ¡CORONA CAPITAL! ¡HELLA HEAVEN! ¡LOLAPAUCIO! ¡Ah, no mames! ¿Con qué velocidad? ¡Ay! ¡Toma! Si tan solo ve las patadas, hijo de la chingada Es que Dimitri en el 3 se lesionó Digo, en el 2 se lesionó La rodilla Y por eso ya no se les pierde Este juego no me está gustando ¿No te está gustando? No, o sea, más bien que no tenga los... ¡Ah! ¡Ándale! Que no sepa golpear, güey Nunca ha sido al menos un putazo Soy más de diablo ¡Ándese! ¡Ah, no mames! ¡Y con eso me consagro como el gran campeón de Darkest Outdoors! ¡Pero si yo gané 4! Sí, pero yo gané el importante, ¿no? Bueno, sí, tienes razón Justo el ganador y aquí se ve Y con esto nos despedimos, amigos Chubichops Hasta la próxima y recuerden Debirse, ¿no? No Bueno, sí, mejor sí Sí, por favor Cuídense del pinche COVID, no mames ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!